y pues bueno vamos a venir primero aquí en configuración nos vamos a ir donde dice controles y sensores aquí lo tenemos y pues vamos a poner que primero tengamos el pro controller puesto en si, la vibración también y nos vamos a ir donde dice cambiar modo y sujeción de orden ahí lo tenemos y cuando estemos en esta pantalla vamos a apretar el botón home por unos 4 segunditos ahí está, ya quedó tenemos que dejar presentado 5 segundos, ahí quedó y pues ya tenemos el control puesto si te gustó el video regálame un like una suscripción si te late que va el canal soy tu amigo Joan y nos vemos ahí en la que sigue chao si te gustó el video regalame un like chao y graá chau ¡Gracias!